Me quitaron el nombre pero no la gloria Yo soy de los hombres que hicieron historia Soy un mercenario pero de los caros Porque mi trabajo yo nunca regalo Soy independiente y no tengo patrón Voy a donde quiera en toda la nación Cruzando fronteras soy bien respetado Porque ya saben el moral que cargo Soy una leyenda, yo soy Elia Park Y no cualquiera me puede ganar Con lucha extrema o tradicional Soy todoterreno para luchar Con los de experiencia yo me aviento un tiro Y a los nuevos les presento a su padre Y antes de que se acabe este corrido Los mando a todos A chillar con su madre Yo soy aquel el que rompe las reglas Ese que llena siempre las arenas No ocupo salir en la televisión La gente sabe que soy el mejor Si quieren hablarme háblenme de frente Para contratarme enseñen el billete Yo soy el sicario de la lucha libre Yo soy el que hace Que la gente vibre Soy una leyenda, yo soy Elia Park Y no cualquiera me puede ganar Con lucha extrema o tradicional Soy todoterreno para luchar Con los de experiencia yo me aviento un tiro Y a los nuevos les presento a su padre Y antes de que se acabe este corrido Los mando a todos A chillar con su madre